Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata. Te has preguntado, ¿qué puedo yo hacer cuando necesito generar un consenso o hacer una planeación con más de 30 o 40 instituciones para articularlos hacia un fin común? ¿Es posible hacer talleres de planeación, de articulación, de alto consenso, con más de 50 o 100 personas? ¿Cómo podríamos nosotros conjuntar a personas con distintas perspectivas, con diferentes intereses complejos y lograr encontrar fines comunes? De todo esto vamos a hablar hoy en este webinar, en donde nos interesa platicar contigo sobre la planeación estratégica participativa y la articulación cuando tienes que manejar grupos grandes, muy grandes. Muy bien, pues el día de hoy, la verdad es que el tema que nos interesa muchísimo es el que tiene que ver con el manejo de grupos grandes, en el cual pues nos hemos especializado a lo largo de ya pues más de 25 años. Y la verdad es que no es un tema sencillo. Cuando uno hace una junta, hace un team building, quiere hacer una reunión de planeación o quiere hacer una reunión de articulación, pues normalmente está pensando solamente en los directores. A lo mejor se quieren reunir solamente 10, 12 personas para hacer un ejercicio de planeación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo que queremos nosotros es manejar grupos grandes? Por necesidades muy propias de las organizaciones. No es un tema simplemente de tratar de invitar a más personas. Pero lo que sí es un hecho es que, pues si solo se van a planear los directores, el tiempo que pierden en después comunicar los resultados del plan a dos o tres niveles de la organización, pues suele ser un poquito más lento, sobre todo si el segundo nivel y el tercer nivel no participan dentro de los ejercicios de planeación. Pero por otro lado, cuando quieres hacer un foro de consulta o quieres hacer un plan integral en donde tienes que involucrar a muchísimas organizaciones, pues tampoco es tan fácil solo pensar que vas a poder convocar a tres o cinco instituciones para poder generar un plan donde en realidad participan más de 30 o 40 instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo poder articular grupos grandes? Yo creo que ese es un tema sumamente interesante. ¿Y cómo puedo yo entonces articular grupos grandes en general en el siguiente sentido? Imagínense ustedes cómo poder hacer para poder articular y alcanzar consensos con muchas organizaciones. Vamos a decir, con 50 organizaciones. Que todas están atacando el mismo problema, pero desde sus diferentes instituciones, con estrategias distintas que nadie conoce más que ellos, pero que todos buscan juntos tratar de resolver un problema social, un problema económico, un problema político, un problema tecnológico. ¿Cómo es posible entonces alinear a grupos grandes? Por ejemplo, ¿cómo poder hacer un ejercicio de planeación, de articulación, un ejercicio de alto consenso con 50, 100, 150, 200 personas o más? ¿Cómo poder entonces conjuntar a personas con distintas perspectivas o diferentes temas de interés, intereses complejos, y lograr encontrar fines comunes, puntos de contacto para trabajar juntos? ¿Cómo poder hacer todo esto? Es decir, ¿cómo poder encontrar lo que todos llamamos el fin común? Todos trabajar de una manera relacionada, interactuar de la mejor manera, todos hacia el fin común, y desde la perspectiva de articulación, pues cómo trabajar cada quien desde su bastión, desde su organización, sabiendo que está integrada con otras organizaciones, y que si todos cumplen con sus propias metas, se logra el bien común. Este es el modelo de articulación. Entonces, todo esto es lo que implica hoy la reflexión que queremos hacer con todos ustedes. ¿Cómo poder articular múltiples actores, interesados, organizaciones y redes hacia fines comunes? Pues sí se puede, y te queremos platicar un poco sobre la experiencia o las experiencias que hemos tenido. Definitivamente, pues vale la pena que veas nuestro webinar, o webinars que hablan sobre articulación, webinars que hablan sobre cohesión, medición de interacción, porque muchas de estos también te pueden ayudar y complementan el tema del día de hoy. Pero uno de los retos más grandes cuando te enfrentas a cómo integrar a muchas organizaciones, personas, redes, grupos, sistemas, pues tiene que ver con cómo generar una visión compartida y una cohesión colectiva de múltiples actores. Es decir, la definición es muy bonita. Todos hacia el fin común, pero cuando el fin común involucra la acción o la participación, la colaboración de muchísimas personas o de muchísimas organizaciones, el tema pareciera ser no tan sencillo, sobre todo si no tienes o conoces las diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo poder hacer la planeación o reflexión estratégica con más de 50 directivos y si sumas los directores con sus respectivos ejecutivos o funcionarios de una institución o de una empresa? ¿Cómo poder reunir a más de 50 personas para hacer un ejercicio de planeación, de reflexión y de alto consenso? ¿Cómo poder desarrollar una visión común y un plan de colaboración entre los 10 estados que conforman, por ejemplo, la región fronteriza México-Estados Unidos? ¿Cómo logras conjuntar intereses de 4 estados que están en Estados Unidos y 6 estados que están en México? Además, pensando que a lo mejor van a participar de cada estado 5 personas. Entonces, 10 estados, 5 personas, ya son 50. Más aparte el staff, los asesores, en algunas ocasiones pues vendrán otro tipo de stakeholders o personas y el taller se vuelve mucho más complejo. ¿Cómo poder generar, por ejemplo, un plan estratégico de atención a la población, vamos a hablar de la población migrante, puede ser, con más de 35 instituciones públicas, instituciones sociales, ONGs o asociaciones no gubernamentales, inclusive instituciones, digamos, globales, ¿no? Como podrían ser instituciones que dependen de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo poder entonces nosotros conjuntarlos en una sola sede y poder llevar una agenda de trabajo pues inteligente, articulada y con que logre en dos o tres días, por ejemplo, el alinear la visión común de tantas instituciones? ¿Cómo poder, por ejemplo, estar pensando en juntar a, vamos a decir, un número, 600 ajustadores y peritos de una aseguradora donde lo que tú quieres es escuchar la voz del cliente, la voz de ellos, ajustadores y peritos, pero que también ellos conocen muy bien lo que pasa en un siniestro, es decir, conocen a los usuarios. ¿Cómo poder entonces entrevistar, sacar toda esa experiencia y ese conocimiento que tienen 600 personas y que además también saben dónde el cliente comete fraude, dónde los ajustadores pueden no entender claras las cosas, dónde está en el rol de los peritos porque tienen problemas y escuchas la voz tanto del cliente último como de los brokers, como de los ajustadores y como los peritos frente a un siniestro. Esto es nada más un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo extraer todo ese conocimiento de más de 600 personas? ¿Cómo puedo yo articular a más de 27 dependencias, por ejemplo, pueden ser estatales o federales, para la planeación de un sector en particular? Puede ser un sector educativo, el sector social, el sector de seguridad. ¿Cómo puedo unirlos para poder generar una agenda de trabajo a nivel estatal, por ejemplo? Todo esto suena muy fácil para que yo lo platique y lo diga, sin embargo, no necesariamente es sencillo, pero tampoco es difícil. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero alinear a dos niveles de una organización? Tengo una empresa y tengo a los 12 o 14 gerentes, pero cada uno de los gerentes a su vez tiene 5, 6, 7, 8 reportes. Entonces ya estamos hablando de que quiero articular a dos niveles de la organización y a lo mejor estoy teniendo que trabajar con más de 50 personas en un ejercicio de planeación, que además lo que busca es sí el diseño de la estrategia, sí el despliegue de la estrategia, la formulación en programas de trabajo, pero de una vez se quiere escuchar la voz tanto de los directores como de los gerentes que reportan directo. Esto implica un taller muy grande. Ahorita olvídense del costo, es decir, ¿cuánto nos va a costar reunir a 50 personas? Suponiendo que eso no fuera el problema, ¿cómo logro en una sola sesión, 3, 5 días, 1, 2 sesiones, que entonces este grupo de 50 ya esté alineado bajo una misma estrategia? Por eso es que quiero invitarlos a todos, ¿no? ¿Cómo poder hacer entonces una planeación y reflexión estratégica con más de 50 directores y ejecutivos de una organización? ¿Y cómo puedo lograr entonces un alto consenso en la visión, en la estrategia de cambio y yo diría un alto sentido de pertenencia en donde todo mundo regrese diciendo yo estuve ahí? Y entonces es mucho más fácil, como se dice, bajar la estrategia, comunicar la estrategia a los siguientes niveles. Otro ejemplo. ¿Cómo poder hacer entonces para generar una visión común y plan de colaboración? Vamos a hablar de la frontera México-Estados Unidos. Son 10 estados, 4 de Estados Unidos y 6 del lado mexicano. ¿Cómo poder articular y planear estrategia participativa con más de 50 personas? Son 10 estados, pero si de cada estado vienen 5 personas, pues son 50. Miembros, delegados, representantes de la sociedad civil, el staff, abogados. ¿Cómo poder hacer una sesión de planeación o una sesión o sesiones de trabajo donde podamos alinearlos a todos hacia el fin común, que en este caso sería el beneficio de diferentes programas en la frontera México-Estados Unidos? ¿Cómo lograr entonces este alto consenso y generación del mapa estratégico para consolidar la relación binacional? Puede ser en salud pública, puede ser en educación, puede ser en otras temáticas sociales o políticas. ¿Cómo poder, por otro lado, pensar que yo quiero hacer un plan estratégico de atención a la población migrante, por ejemplo? Y cuando me pregunto, bueno, ¿cuáles son todas las dependencias que tienen programas de atención o de resguardo, de protección a la población migrante? Pues tienes más de 35 instituciones, ya sean públicas, privadas, ONGs, organizaciones no gubernamentales, pues, que estamos hablando también de que hay instituciones internacionales que protegen a los migrantes. Tienes también a líderes, gremios y redes de albergues. Entonces, ya en la lista se hace una lista de más de 35 instituciones y organizaciones. Primero, ¿cómo las reúnes? ¿Cómo las convocas? ¿Y cómo generamos una agenda de trabajo que nos permita, en dos, tres días, en una, dos, tres sesiones, cada una, poder generar entonces un acuerdo de más de 70 personas de diferentes organismos y dependencias para definir un mapa de estrategias, de acciones para un plan integral, vamos a decirlo así, del sector salud? Pero puede ser del sector educativo o de cualquier otro sector. ¿Pero cómo lo hacemos? Para poder proteger a esta población migrante que puede ser de origen, destino, ¿no?, tránsito y retorno. Pero el reto es cómo conjunto y logro tener a todas estas instituciones dialogando juntas de manera ordenada para tener, pues, finalmente un plan integral. Si han preguntado ustedes, por ejemplo, pues yo tengo en mis redes, ya sea de ventas o en una aseguradora, yo tengo una red de más de 600 peritos y ajustadores, sumándole también, por supuesto, personal de siniestros y ejecutivos, pero en total más de 600 personas. ¿Cómo podría yo tener ejercicios de planeación y de alto consenso en donde yo pudiera tener y escuchar la voz de todos ellos? ¿Dónde se cometen fraudes? ¿Dónde los talleres mecánicos necesitan apoyo? ¿Dónde el cliente también es deshonesto? ¿Dónde los ajustadores y los peritos tienen algo que decir, tienen problemas y quieren que se resuelvan? ¿Cómo juntamos entonces a todo este grupo de 600 personas? No siempre es fácil sacarlos a todos de su trabajo, pero, pues, en un caso real, poder generarlos en dos grupos, dos talleres distintos en fines de semana diferentes, pero que logren generar el análisis de la situación actual, la detección de los procesos que permiten la comisión de fraudes, la generación de líneas de acción para la mejora, pues, ¿cómo logramos sacar todo esto? En pocos días, todos hablan, todos alineados y todos hacia un fin común. ¿Cómo podemos de todo esto generar acciones de mejora para fortalecer nuestros procesos internos, como decimos, y que estén a prueba de balas, que estén a prueba de cualquier error? ¿Cómo logro juntar? Estos números son realmente complejos, grandes, sobre todo si ustedes están acostumbrados a planear solamente con 10, 20 personas, en un retiro de 3, 5 días, pues, generan presupuesto o no lo generan, pero solo se juntan los directores. No hay esa oportunidad de diálogo con los subdirectores, con los gerentes, con los coordinadores, coordinadores, superintendentes, dependiendo de lo que tú estés manejando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las empresas hacen muchos eventos al año en donde premian a sus mejores vendedores o a sus mejores brokers. Vamos a pensar que tenemos una reunión de ventas de más de 300 personas, donde hay agentes, brokers, vendedores de un determinado producto. Y tú lo que necesitas es un análisis del journey del cliente, el ciclo de servicio, de dos procesos claves. Es decir, tú quieres saber cómo está la respuesta de nosotros con todos los que son tus mejores vendedores, tus mejores brokers, para poder juntos entender y satisfacer mejor al mercado. ¿Cómo le sacamos todo este conocimiento y experiencia a más de 350 personas que se reúnen en una convención que tradicionalmente es una convención de ventas, donde hay música, hay buena comida, hay shows, obviamente hay sesiones de planeación, hay sesiones de objetivos, de metas, pero ¿cómo logramos esto cuando tienes agentes, brokers, ejecutivos comerciales, ejecutivos de marketing, ejecutivos de operaciones, para que todos juntos podamos detectar cuáles son esos procesos que impactan en la venta y satisfacción de los vendedores y de los brokers. Y no dejemos que todo lo haga marketing o que todo lo hagan los comerciales, porque operaciones cuentan en esto y no los invitamos de repente a este tipo de reuniones. ¿Cómo lograr reuniones tan grandes como las que les estamos presentando? ¿Cómo genera entonces planes de mejora a procesos clave que permitan definitivamente satisfacer mejor al cliente, garantizar que también los brokers nos recomiendan más a nosotros y generar otro tipo de agilidad en términos de transformación digital, si fuera el caso, que beneficie a toda nuestra cadena de distribución, suministro de un servicio o de un producto? ¿Cómo manejo todo esto? ¿Cómo puedo yo como un gobierno estatal, por ejemplo, que tengo sectores, pero cada sector está formado por diferentes instituciones, dependencias, institutos de vivienda, ¿verdad? Por ejemplo, estoy hablando de secretarios de educación, de salud, de comunicación, de finanzas, de desarrollo social, pero funciona igual para organizaciones. Tenemos empresas en donde transversalmente tenemos sectores y lo que quisiéramos es horizontalizar cierto tipo de estrategias, pero tengo que juntar a más de 25 instituciones o dependencias para la planeación de algo en común, en este ejemplo, de un sector, que sería de un gobierno estatal. ¿Cómo elevar entonces, cómo elaborar las bases del plan sectorial de desarrollo social de un estado? Que sería un caso que nada más queremos que ustedes lo vean, bueno, que se lo estén preguntando. Pero asimismo hay mega organizaciones hoy que simplemente el tratar de articular a todas las áreas de TI o articular a todas las áreas de desarrollo e investigación, desarrollo de nuevos productos, de todos los grupos, de todo el corporativo, pues implica al menos juntar a más de 25 áreas, gerencias o grupos. ¿Cómo le hago? Y entonces, todo esto, pues, nos empieza a preocupar. Puede haber diseños interesantes como el que sigue, es decir, lo que uno quisiera no se puede juntar a tantas personas, se llama hacer una doble taller de planeación, esto nada más es un ejemplo. ¿Qué pasa si se hace primero un taller con los mandos gerenciales y personal clave de una organización? Es decir, no necesariamente la planeación todavía de los directores, sino la planeación de los gerentes. Que los gerentes digan en su voz cómo ellos ven la organización y a dónde les gustaría que se pudiera elevar o llevar, diseñar esa visión, pero desde el punto de vista gerencial. Se utiliza planeación estratégica normativa, no es el caso de este webinar platicar eso, pero en esencia pues sería un taller de planeación, solamente que todavía no están los directores. Tendencias del entorno, evaluación del sistema, idealización del sistema, detección de riesgos, cuestionamiento de supuestos, obstáculos, oportunidades y generación de las acciones o las estrategias de trabajo. Yo creo que esto es algo normativo en términos de cualquier ejercicio de planeación. Pero se imaginan ustedes que justo cuando están terminando o se están dando las conclusiones del taller de los gerentes, arranca el taller de los directores. Dicho de otra manera, las conclusiones de la última etapa de planeación de los gerentes es justo la fase 1 o la etapa 1 donde también participan los directores escuchando las conclusiones de sus gerentes y a partir de ahí arranca entonces el taller de planeación pero ahora de los directores. Este sería un ejemplo de hoy cómo se pueden juntar también dos, tres niveles de la organización en la planeación no necesariamente para tenerlos a todos juntos porque a veces no es fácil o porque se quiere que hablen libremente sin que se inhiban sobre todo cuando están los directores. Entonces se llama un doble taller de planeación puede haber diferentes modelos de planeación pero es un taller con los mandos gerenciales y el staff y el segundo taller en conclusión es el que se arranca con los directores. La última fase del taller de los gerentes se presenta como las conclusiones pero es el encuadre de la primera fase del taller de los directores. Entonces en una semana se pueden hacer dos talleres y estamos conjuntando en términos de un consenso lo que dicen el staff como decimos y lo que después va a decir la dirección y se genera muy muy buena sinergia porque tienen visiones que pueden no necesariamente ser las mismas pero que están en la misma institución o empresa. con eso se puede generar un plan de proyectos claves en consenso con los dos niveles orgánicos de la organización. Entonces todo esto que estamos platicando hoy es cómo lograr esta planeación y esta articulación cuando tienes que enfrentar a grupos grupos muy muy grandes. En ese sentido entonces hay que recordar que uno de los modelos o mecanismos sobre todo porque el tema de hoy es planeación estratégica con articulación de grupos grandes pues la recomendación es que se siga lo que serían las etapas de una planeación es decir independientemente del tamaño del taller es importante que se cumplan por ejemplo con las etapas de diagnóstico las etapas de diagnóstico normalmente tienen que llevar el análisis del entorno y lograr un consenso uno ahí no importa si el taller es de 10 12 personas o el taller es con 600 personas después dentro de esta fase de diagnóstico es importante cuestionarnos cómo estamos ahora no cómo está el entorno o cómo va a estar el entorno sino cómo estamos nosotros y hoy hay diferentes otras variables que tienen que ver con volatilidad con innovación con ambigüedad y otros elementos que no son el tema del webinar de hoy pero el punto es que el entorno pues difícilmente lo puedes controlar pero en esta esencia del diagnóstico un tercer punto sería bueno cuál es la capacidad de mi sistema para enfrentar el entorno y entender también cuál es el análisis de las causas de la situación actual pero el gran objetivo de una fase 1 de diagnóstico no es saber sólo dónde están las fortalezas debilidades amenazas y oportunidades sino la conclusión es cuál es la capacidad que yo tengo de poder enfrentar los siguientes el presente año y los siguientes años y sus retos en este punto que es el diagnóstico es sumamente importante que haya un alto consenso luego normalmente las fases de planeación normativa dirían bueno pero hay que hacer también una etapa que se llama la proyección de referencia la proyección de referencia es a dónde vamos si seguimos como estamos con cambios pero no cambios tan drásticos a dónde vamos si seguimos como estamos a dónde vamos en nuestras ventas si seguimos haciendo lo mismo que siempre si seguimos usando los mismos canales o si tenemos los mismos problemas se llama proyección de referencia y así rápidamente hablando qué pasa entonces ahora si lo que nos interesa es generar una tercera proyección fase 3 a dónde nos gustaría estar a dónde nos gustaría estar entonces en una fase 3 una de las en una fase 3 la pregunta importante es a dónde nos gustaría estar cuál es el desarrollo de un nuevo servicio de un nuevo producto de un nuevo proceso pero en planeación sería cuál es el estado deseado viable hacia el cual tú crees que es posible llegar no es al que debo llegar sino al que tú hasta dónde podemos nosotros llegar después este puede convertirse en la visión inclusive en este sentido en la tercera etapa se genera una imagen ideal de la empresa o de su organización o de lo que se esté planeando puede ser un plan integral repito puede ser un taller de alto consenso desde la perspectiva de lo que piensan diferentes instituciones para la atención de una determinada población como la población migrante o población vulnerable y la cuarta fase y la quinta fase que tiene que ver con planeación así hablado rápido es que tenemos que hacer un desarrollo de dónde estoy dónde voy si sigo como estoy eso genera muchísima muchísima necesidad de cambio y después es cómo le hago para pasar de dónde estoy a dónde quisiera ir esa sería ya la etapa más de la el desarrollo de estrategias y la instrumentación de diferentes planes y programas entonces esto pues es el desarrollo de la propuesta que haría viable transitar de dónde estoy a dónde quiero estar y es donde pues comúnmente en la planeación salen los planes concretos los programas los tiempos responsables presupuestos y todo lo demás recomendamos que se utilice este esta estas etapas que son de la planeación digamos tradicional porque pues nos generan un marco de trabajo que permite que podamos trabajar todos juntos ahora cuando nosotros vamos a hacer una planeación de grupos grandes pues las grandes tres etapas vendrían siendo las siguientes es decir primero cómo diseñas la estrategia de tu taller o de tus talleres o de tus sesiones para poder conjuntar vamos a decir a tantas personas 50 35 600 50 instituciones 50 instituciones con su personal cómo lo vamos a hacer cuál es el objetivo a través de qué etapas lo vamos a hacer cuáles son las dinámicas los tiempos la lista de participantes que es sumamente importante y cómo asegurar que van y cuáles son los riesgos que tú ves desde el diseño mismo de la estrategia la planeación estratégica de grupos grandes pues como es el tema pues van a seguir necesariamente un marco de trabajo de planeación con las cuatro fases con las cuatro cinco etapas y las diferentes preguntas dónde estoy dónde voy si sigo cómo estoy dónde debería de ir y cómo le hago para pasar de dónde estoy a esta imagen deseada entonces digamos básicamente lo tradicional de lo que sería una planeación pero aquí estamos hablando de grupos muy grandes y luego toda la parte de ejecución y seguimiento que definitivamente no es sencilla sobre todo si estás hablando de un taller con 45 organizaciones que son totalmente diferentes participan público privado social entonces la fase de seguimiento pues es ahora interinstitucional es interepresarial por lo tanto pues no se puede no puede obligar al de la otra institución pero al menos tener un formato una estrategia de reuniones reuniones periódicas estados de avance y pues evaluaciones de seguimiento este es un ejemplo de lo que por ejemplo es de lo que en esencia sería un layout de cómo normalmente funciona un taller pues muy grande piensen ustedes ahí tenemos alrededor de 8 mesas 10 personas en cada mesa pues son 80 personas entonces ¿cómo se trabaja en un taller de planeación participativa de grupos grandes a diferencia de un taller de planeación ordinario de menos de 15 personas? cuando es un taller de muy pocas personas pues normalmente no se necesitan tantas mesas como las que ustedes ven allí pero para nosotros es sumamente interesante cómo puedes tener una mesa plenaria en herradura como lo ven ahí donde se puedan sentar 75, 80 personas entonces todas las conclusiones de trabajo se hacen en esta sesión plenaria pero podemos dividir a las personas en mesas de trabajo a lo largo de dos o tres días de trabajo al azar pueden ser los grupos y entonces cada uno de los equipos a lo largo de nuestra agenda de trabajo van entonces construyendo diferentes entregables de planeación análisis del entorno análisis del sistema análisis del estado ideal obstáculos oportunidades análisis de supuestos riesgos y cada vez que trabajan en equipos como ustedes lo pueden ver ahí pues se regresa a la sesión plenaria y en esta sesión plenaria cada uno de los equipos nos comparte las conclusiones a las que llegaron y vamos validando si hay o no hay consenso es sumamente interesante que cuando todos están bajo el mismo enfoque lo primero que es interesante es que entre las áreas no se conocen entre las instituciones no se conocen entre los procesos no se conocen y gracias a que están trabajando a lo largo de dos tres días en este tipo de ejercicios masivos se articula muchísimo las personas equipos grupos e instituciones porque se conocen mejor se pueden referir y encuentran que pueden tener metas comunes muy rápido que es el modelo de articulación yo les recomiendo que vean nuestros webinars sobre articulación estratégica puede ser con una herradura cuando no hay un espacio suficiente bueno pues las mismas mesas serían la sesión plenaria la sesión plenaria se hace también en las mesitas y ya pues depende con quien te vaya tocando pues te vas sentando en esa mesa pero ahí mismo escuchas la plenaria y ahí cada uno de los equipos como ustedes pueden ver en este layout va presentando sus conclusiones en mi experiencia bien diseñado el taller se logran niveles de consenso altísimos es decir la respuesta de las diferentes mesas de trabajo es que bueno que lo dijo la otra mesa nosotros estamos de acuerdo nada más que no se nos ocurrió y entonces bueno cuando están participando 3, 5, 8, 9, 10, 20 mesas de trabajo pues el nivel de consenso que se logra obtener es muy alto habrá sus diferencias pero empiezan todos a centrarse en los puntos o en los elementos en donde sí hay consenso y hacia donde sí queremos ir todos juntos esto nada más es un ejemplo de layouts mucho más grandes es decir si ustedes se fijan es casi rentar los salones más grandes que tienen los hoteles para poder trabajar juntos entonces para ir cerrando el tema del día de hoy yo creo que la clave para poderte generar un buen ejercicio de planeación estratégica de articulación estratégica de grupos grandes es el siguiente uno hay que tener muchísima claridad sobre los fines y resultados esperados de esta iniciativa de taller lo que estás buscando ¿qué es? es buscar algo totalmente diferente estás planeando básicamente un alto consenso entre diferentes instituciones o lo que quieres es mejorar la interacción entre dos grupos o dos o tres grupos que aparentemente están en conflicto o están polarizados pues hay que entenderlo para que se pueda diseñar en consecuencia una buena agenda si lo que queremos es mejorar la atención integral de los migrantes que pasan o transitan por México que además retornan a México ¿verdad? pues ¿qué dependencias son las que hay que invitar? hay que estudiar cuáles son los diferentes programas que tienen estas instituciones y lo más importante es ¿quién te gustaría que venga de esa institución? no nada más que nos manden a quien sea sino que sea alguien que tú reconoces que pudiera ser un agente de cambio dentro de esta red entonces la claridad de los fines y la selección de los participantes resulta ser sumamente importante y con anticipación mejor para poderlos convocar explicarles el proyecto y más o menos asegurar que van a asistir a estos talleres la recomendación es que a lo largo del taller de planeación si los grupos son muy grandes puedan trabajar en equipos y cada sesión de trabajo en equipos se hacen sesiones de presentación de resultados cada uno de los equipos presenta sus conclusiones y lo hace en la sesión plenaria entonces todos escuchamos lo que todas las mesas de trabajo concluyeron si hay límites de tiempo si se generan productos ya muy específicamente definidos tienen que hacer una síntesis tienes que hacer un reporte tienes que hacer una caricatura por ejemplo si fuera el caso y los equipos pueden ir avanzando a lo largo de estos días generando esto sesiones en equipo presentan sus resultados en una plenaria y luego regresan a trabajar en equipos o se sigue trabajando en sesiones plenarias y luego otra vez en equipos presentación de conclusiones en la plenaria y así nos vamos lo interesante es que con esto articulas muchísimo a todos los participantes si son de diferentes procesos de diferentes áreas de diferentes gerencias se empieza a generar una coalición muy importante que se llama la organización de referencias es decir las personas sienten un alto grado de autoridad y pertenencia sobre los resultados pero además siempre van a decir yo estuve en ese taller en el taller que se definieron esas líneas de trabajo yo estuve en ese taller y eso pues vale oro en términos generales de una reunión de planeación con grupos grandes tiene que haber una validación del consenso entonces conforme se va avanzando de la fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 uno empieza a preguntar siempre cómo se sienten cómo ven que es el consenso si el taller estuvo bien diseñado y las cosas van bien el nivel de consenso empieza a ser altísimo es decir todo el mundo empieza a darse cuenta que los demás equipos también están platicando en los mismos canales y que definitivamente lo que no dije yo pues a lo mejor lo van a decir los demás y cuando se va a cerrar la sesión plenaria se dice todos están de acuerdo en que el consenso es alto cada quien vio el problema desde diferentes ángulos pero que todos están de acuerdo con los resultados de todos y en general la respuesta es que sí hay que tener ya con mucho cuidado cómo vamos a generar ese mapa estratégico la estrategia en sí cuáles son los pilares cuáles son los principales elementos y de cada elemento cuáles son las diferentes acciones que hay que realizar y luego eso pues si se puede ponerlo bajo una perspectiva que se conoce como los mapas de ruta es decir cómo va a ir cambiando mi usuario mi mercado cómo va a ir cambiando la tecnología cómo va a ir cambiando la parte normativa cómo debo yo ir cambiando mi organización para que en los siguientes años yo empiece desde hoy a tomar acciones que no sólo van con vamos a hacer el plan estratégico sino que hay que generar un mapa de ruta que implique también las tendencias del mercado las tendencias tecnológicas toda la parte normativa nacional e internacional la competencia y bueno pues bajo un tema muy gráfico también que se llaman mapas de ruta podemos nosotros ir avanzando en ese sentido en general el cierre del taller no soy yo al menos a mí me parece que es un momento clave en donde las personas después de estar en sesiones altamente intensas pues vale la pena cerrar con una comida decimos aquí en México vale la pena cerrar donde la gente se relaje coma rico platique en una mesa y es hasta después de esta reunión o este cierre en donde pues ya cada quien se va o se regresa a su casita entonces como ustedes pueden ver si existe toda una metodología que permite que podamos nosotros manejar no grupos nada más de 10 15 personas cuando hacen planeación sino realmente estar hablando de que van estas 15 personas pero de cada una de estas 15 a lo mejor van otras 5 6 personas estamos hablando de más de 70 personas para poder asegurar que entran al diálogo desde el principio y generan los productos de cambio entonces si existen los modelos existen las tecnologías y no hay por qué tenerle miedo a planear con grupos mayores de 25 grupos mayores de 50 personas grupos mayores de 80 personas todo va a depender del objetivo que se tenga a mí nada más me quedaría decir generamos una retroalimentación pertinente para fortalecer y alinear inteligentemente cualquiera de tus estrategias cuentas con nosotros cuentan con este programa con estos webinars para que puedan hacer sus preguntas en general pues estas son las conclusiones del webinar del día de hoy si tienen ustedes alguna pregunta la pueden escribir en el chat o si nos están viendo por el canal de YouTube en live lo pueden hacer en el chat de YouTube o si nos están viendo en redes sociales lo pueden escribir en la zona de comentarios ¡Gracias!